El equipo de los pericos de Puebla, vamos a la pausa, espera la pausa, continuamos con más béisbol. Movistar, compartida, la vida es más. El asfalto vibrará con los mejores participantes. Segunda carrera nocturna, Tribuna Comunicación, 5 kilómetros. 20 de julio, 8 de la noche, vía Tlizcayotl. Inscripciones en todas las tiendas Mister Tenis. Además, todos los corredores tendrán la oportunidad de llevarse un auto último modelo. Enciende tus pasos con la segunda carrera nocturna. Tribuna Comunicación, 5 kilómetros. Estamos de vuelta al Parque Hermano Cerdán. Cierra del primer episodio, donde los pericos de Puebla vendrán a tratar de... Tirándole, tenemos el out, número 3. Al red de Conga, al red de 1, 2, 3, tenemos 3 out. Dos en tras y media, 4 por 0, ganando el equipo visitante. Vamos a la pausa y continuamos. Con Movistar no tienes límites. Llévate un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a Comunidad Movistar, ilimitados. Facebook, Twitter, WhatsApp y tu correo, ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá, solo recargando 200 pesos al mes. Movistar, compartida la vida es más. El asfalto vibrará con los mejores participantes. Segunda carrera nocturna, Tribuna Comunicación, 5 kilómetros. 20 de julio, 8 de la noche, vía Tlizcayotl. Inscripciones en todas las tiendas Mister Tenis. Además, todos los corredores tendrán la oportunidad de llevarse... ...un auto último modelo. Enciende tus pasos con la segunda carrera nocturna, Tribuna Comunicación, 5 kilómetros. Bueno, pues ya estamos en esta parte baja de la tercera estrada. Viene jugada. Ahí a segunda el tiro y el auto número 3. Bola ocupada para el señor Ramón Raveles. La ruta 64 es forzado, Gilberto Galavís. Tenemos ya 3 outs, 4 vinieron a batear. Ya tenemos contra un trase y media grande, el equipo visitante. Vámonos a una pausa y continuamos. Con Movistar no tienes límites. Llévate un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a comunidad Movistar, ilimitados. Facebook, Twitter, WhatsApp y tu correo, ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá. Solo recargando 200 pesos al mes. Movistar, compartido. Uno nace. Usted tiene la herramienta ideal para comenzar el día bien informado a través de la 1250M. La mejor. Y 98.7. Exapuebla. Tribuna de la mañana de lunes a viernes. Con dos voces cercanas a usted. Luis Fernando Soto y Gabriela Cruz. Tribuna Comunicación. Comunicación. Fuerza en medios. El asfalto vibrará con los mejores participantes. Segunda carrera nocturna. Tribuna Comunicación. Cinco kilómetros. 20 de julio. Ocho de la noche. Vía Tlizcayotl. Inscripciones en todas las tiendas Mister Tenis. Además, todos los corredores tendrán la oportunidad de llevarse... Un auto último modelo. Enciende tus pasos. Con la segunda carrera nocturna. Tribuna Comunicación. Cinco kilómetros. Cierra del quinto episodio en el Estadio Hermano Zerdán. Y el encuentro se continúa. Cuatro carreras por cero para el equipo visitante. Vaqueros Laguna. Quien está al frente. Y por la ruta L4 tenemos tres a un. Al río de Conga. Un, dos, tres. Tenemos seis entradas y media. Todo a favor del equipo de casa. Seis por cuatro. Vámonos en la pausa. Espérenla pausa. Continuamos con más. Baseball. Con Movistar no tienes límites. Llévate un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a Comunidad Movistar, ilimitados. Facebook, Twitter, WhatsApp y tu correo, ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá. Solo recargando 200 pesos al mes. Movistar, compartida la vida es más. Cada vez más negocios se suman a nosotros para ayudarte a realizar tus pagos de manera rápida y cómoda. Banamex, Bancomer, Inverlat y Bansefi forman parte de nuestros establecimientos afiliados. Es tan seguro como pagar en nuestras sucursales y más cerca de tu domicilio. En Negacable conectamos tu vida. El asfalto vibrará con los mejores participantes. Segunda carrera nocturna. Tribuna Comunicación. Cinco kilómetros. 20 de julio. 8 de la noche. Vía Tlizcayotl. Inscripciones en todas las tiendas Mister Tenis. Además, todos los corredores tendrán la oportunidad de llevarse... Un auto último modelo. Enciende tus pasos. Con la segunda carrera nocturna. Tribuna Comunicación. Cinco kilómetros. Séptimo episodio. El cierre de este séptimo episodio. Cuando vemos la tirilla. Cuatro carreras. Diez imparables. Cero errores para el equipo visitante Vaqueros Laguna. Seis anotaciones. Doce hits. Y un error por parte del equipo local Pericos de Puebla. Se mantiene en el centro de Diamante el relevista Martín Campas. Así que amigos aficionados. Colorín colorado. Este juego se ha terminado. Batazo allá por el jardín derecho. Bien colocado. Alberto Carrión y captura para el lado el número 27. Así es que Roberto Espinosa. Gran juego para el equipo de los turques de Puebla. Así es, un triunfo más para la buena emplumada. Y mañana, bueno, mañana tendremos un duelo de picheo. Por parte de los pericos lanzará el zurdo Mauricio Lara. Y por parte del equipo de Vaqueros Laguna, Brian Baker. Nos vemos mañana a las 7. Roberto Espinosa. Bueno, pues agradecemos a Roberto Espinosa en la crónica también. A Miguel Ángel Beer. Latería final. Cinco carreras. Tres imparables. Cero errores. Siete carreras. Quince parables. Un error para el equipo de los pericos de Puebla. Así es que el pitcher ganador fue Lauro Ramírez. Y el juego salvado para Jailen Peguero. El pitcher derrotado, Axel Ríos, por parte del equipo visitante. Mañana nos estaremos escuchando en punto a las 16 horas 4 de la tarde, el segundo de la serie. Entre el equipo de los Vaqueros de la Laguna y los pericos de Puebla. Me despido, servidor Gustavo Gutiérrez. Recuerden que el béisbol es lo máximo. Hasta pronto. Con Movistar no tienes límites. Llévate un... Movistar ilimitados. Facebook, Twitter, Whatsapp y tu correo ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá. Solo recargando 200 pesos al mes. Movistar. Compartida la vida es más. Movistar. 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 Movistar.